Hace 20 años que ando arriba de lo que son máquinas de aplicadora, porque bueno, muchos todos dicen fumigadora, pero bueno, son aplicadora. Y bueno, me desarrollo acá en la zona de Galarza, digamos, puntualmente hoy en el cuarto distrito Gualeguay. ¿Qué te pareció esta jornada de capacitación puntualmente que acabamos de finalizar? No, la verdad que uno, como ya te digo, con tantos años de experiencia, digamos, siempre se aprende algo nuevo, digamos, y son día a día, las cosas van cambiando, todo cambia, digamos, y siempre hay cosas nuevas, y bueno, hoy nos encontramos con cosas diferentes, que capaz con la mitad de tiempo, digamos, para nosotros que es un montón, hacemos lo mismo, digamos, que hacíamos un tiempo atrás, digamos, años atrás, digamos. Generalmente, cuando uno habla de agricultura, siempre tiene el enfoque de un ingeniero agrónomo, el enfoque de cualquier tipo de profesional, pero también es muy importante el enfoque de quienes están operando, los equipos que llevan a cabo la labor. En tu caso particular, ¿cuáles son los principales inconvenientes que encuentran a la hora de realizar tu trabajo? Y el tema clima. El tema clima es, digamos, uno de los que tenemos en contra de nosotros por el tema del viento, la presión, la humedad, digamos, hay muchas cosas, digamos, uno sale, te levantás de mañana con ganas de ir a laburar y te comes todo el día en el campo porque las condiciones climáticas no te dejan, digamos. Tenés que realizar una aplicación, te levantás un día y ¿cuáles son los principales puntos los que tenés en cuenta a la hora de comenzar esa tarea? Bueno, realmente, ya te digo, lo primordial es el clima, que dé el clima, que no haya viento, tener cuidado mucho en las derivas de los campos de los vecinos, las casas, la escuela, digamos, prácticamente hoy, ya hace años, digamos, se viene trabajando con el tema escuela. Yo, de mi parte, si tengo un campo al lado de una escuela, no voy a ir de luna a viernes, no me van a ver, voy a ir un sábado, voy a ir un domingo, un feriado, digamos, por más que uno sepa que las cosas las estamos haciendo bien, para no tener choque, digamos, que son cosas que se están trabajando y creo que, gracias a Dios y muchos de los pulverizadores, la estamos respetando a eso. ¿Y en cuanto al mantenimiento de la máquina en general? Y bueno, eso tratamos de, por ahí somos medio fierreros nosotros, pero bueno, siempre tenemos que estar en contacto con algún oficial, digamos, de las maquinarias, digamos, que tengan los repuestos y todas esas cosas. Una tarea también que debe tener su recaudo, me imagino, es que era hora de lavar la pulverizadora, de llevar a cabo esa higiene para no tener contaminaciones en aplicaciones siguientes, ¿no? Sí, ese es uno de los casos, digamos, primordial, porque, bueno, yo salgo de un lote, digamos, que andaba matando el pasto y tengo que ir a hacer un trigo, digamos, y hay que tomar las prevenciones para lavar bien todo el equipo, que quede todo bien, como para decir, arranco de cero de nuevo, digamos, con la máquina limpia. Sandro, este año o esta campaña, ¿cómo ha venido la labor en tu caso en particular? Bien, bien, gracias a Dios, bien, bien, bien. Hemos trabajado mucho, digamos, y bueno, medio que recién estaba apuntando lo que viene es soja ahora y por ahí se complican, digamos, son... No es tan fácil, digamos, porque ya hay un momento, digamos, para mí septiembre, digamos, los años septiembre, porque andamos haciendo barbecho, andamos matando maleza, andamos haciendo trigo, haciendo maíz nacido, digamos, pero bueno, hay que tomarse el tiempo y hacer las cosas bien para poder seguir trabajando.